¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir, sobre una roca que había allí. Y le dijo adiós, yo soy tu alfañil, y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó, con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir.